En el momento en el que el automovilista circulaba por las vías del tren ubicadas en el crucero Ojo de Agua y Tránsito Pesado, su vehículo se quedó a medio camino tras una avería, por lo que la conductora se desmayó al ver que la aventaba. El percance sucedió a las 10 de la mañana de este miércoles, a unos metros del acceso principal del fraccionamiento Villa Nápoles de Guadalupe. Derivado del impacto, el automóvil Ford Focus color blanco con placas ZHJ9939 fue a dar contra un protector de metal. La conductora, quien presentó golpes leves y se encontraba desmayada en el interior del auto, fue trasladada al hospital para su valoración médica. Al lugar arribaron elementos de protección civil del Estado y la Policía Federal, quienes se hizo cargo de los peritajes correspondientes. México Explorer